En capítulos anteriores Ese proceso después del previsión Pero ve viable que se llegue a un acuerdo previo al... No solamente lo veo viable, sino que lo insto Hacer una discusión antes es difícil Y atenta casi contra la campaña No, si estamos arriba del acuerdo Estamos allá al galope en este momento El 4 de septiembre vamos a votar sobre este texto, ¿cierto? Bueno, si a este texto le sumamos este otro Que es el acuerdo de los partidos oficialistas de esta semana Para modificar este texto en caso de que gane el apruebo ¿Se convierte en una mejor constitución, Fernando? Buena parte del acuerdo en realidad son aclaraciones Que en rigor son innecesarias ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos!